Tenemos acá un edificio en el barrio Mayapán con 19 apartaestudios, unos de un ambiente, otros de dos ambientes. Se han esmerado mucho en los acabados, se entregan 11 apartamentos completamente amoblados, los cuales tienen su aire acondicionado, el cabecero, colchones de muy buena calidad y también los blackouts eléctricos. Otro apartamento, ahora mismo están acabando los últimos detalles, está su televisor, la nevera, su cocineta, un pequeño comedor y la habitación con televisor, aire acondicionado igual y con su closet nuevo. Aquí hay un cuarto pequeño con baño, donde está el centro de monitoreo y el espacio para el portero. En el segundo piso hay apartamentos de muy buena altura, casi 3 metros piso techo. Los acabados son similares, lo que cambia son los tonos. Un tragaluz grande, en la cual se puede instalar un ascensor, si así lo quiere el propietario. Otro de dos ambientes. Excelente altura, piso techo. Espacio para el televisor, un muy buen baño y el espacio de cocina y lavadora. En el piso tercero tenemos igual, otro espacio generoso de un ambiente con su baño. Bueno, en el barrio Mayapán estamos sobre el 83A, abajo de la calle Quinta, o sea que es zona neta residencial, muy tranquila. Se están haciendo los últimos acabados, detallando. Otro apartamento. Como podemos ver, si visitamos los 303 desde el segundo piso, son similares en términos de distribución y altura piso techo. Acá faltan unos clóset que se están instalando esta semana, similares a este. Todo el tema de acabados, madera completamente nuevo, iluminación LED. Y en los pasillos hay sensores de movimiento, así también como sistema de monitoreo permanente. Veremos en las habitaciones. Vemos el acceso biométrico con claves digitales. Y comentábamos que los apartamentos, el número son similares, obviamente por el tema arquitectónico. Otro muy buen espacio, están en mantenimiento, está para instalación. Estos del cuarto piso tienen un balcón con vista a un edificio vecino. Otro en el piso cuarto, ya en proceso de amablamiento. Y también como el apartamento anterior, con su respectivo balcón con una muy buena vista hacia el exterior. El edificio vecino y la piscina. Vamos al quinto piso. Vemos este apartamento tipo 01 en el quinto piso. Entonces, una bella distribución. Su respectivo baño. Así se alquilan. Un biombo en el cual se para el espacio de la cama. Un sofá pues para televisión, sofá cama por demás. Y el clóset en esta ubicación. Como lo decíamos, la vista hacia la zona del barrio Mayapán, hacia el sur de la ciudad. Podemos ver como queda uno del tipo 04, de los que se entregan a no moblados. Con su televisor, un pequeño comedor, la cocineta, la cama amplia. Su respectivo baño. Están definidos para alquilar a través de las plataformas. Como Airbnb o Booking. Este. Ya está moblado. Tiene un sofá cama. Un comedor pequeño. Y acá tiene. Aire acondicionado. Un blackout eléctrico. Un closet amplio. Muy buena altura piso-techo también. Y finalmente. También este del 502. Aire acondicionado. El blackout, por supuesto. Y ya con el amoblamiento respectivo para estrenar. Finalmente el baño. Entonces los 19 apartamentos. 11 amoblados, 8 vacíos.